La Agencia Córdoba Joven tiene nuevo presidente, lo vamos a conocer y junto a él todas las nuevas propuestas que tienen pensadas en este 2024 para vos, tanto para tu educación como para tu trabajo. Hola José, un gusto estar en contacto con vos. ¿Cómo estás? Hola Vanessa, ¿cómo estás? Bien, todo bien, la verdad que un gusto por sumarme a su programa así que muchísimas gracias por el espacio, todo muy bien. Contentos en el marco del lanzamiento del Centro de Idiomas Córdoba. Bueno vamos a estar hablando un poquito de todo eso pero primero para conocerte un poco mejor contanos cuál es tu trayectoria en la gestión pública y cómo llegaste a ser el presidente de la Agencia Córdoba Joven que es lo que tanto nos interesa. Bueno la verdad que a los 27 años fui electo intendente de mi localidad, de la localidad de Corralito, un pueblo de poco más de 2.000 habitantes que está a 75 kilómetros al sur de nuestra capital provincial. Con 27 años me sumé a la gestión municipal. Luego en las elecciones del año pasado fui reelecto intendente y así a finales del año pasado, bueno el gobernador Martín Jarjora me convocó para que forme parte de su equipo de trabajo como como presidente de la Agencia Córdoba Joven. La verdad que se trata de un de un hermoso desafío que tiene como objetivo tratar de implementar políticas públicas en donde los jóvenes puedan sentirse partes, puedan sentirse presentes, puedan sentir que tienen un estado provincial que los acompaña y que los apoya, así que es un gran desafío para mí y para todo el equipo. ¿Cómo es el día a día de la Agencia? ¿A los jóvenes les comunican sus inquietudes, sus demandas, a las cuales ustedes deben responder a través de estas líneas de trabajo? Sí, lógicamente. Por eso queremos profundizar la participación de los jóvenes. Porque no basta con que nosotros en soledad digamos qué es lo que vamos a hacer y que no tengamos ese feedback con los jóvenes. Entonces también queremos tener más espacios de participación, más espacios de escucha. Vas a ver que los jóvenes ven naturalmente cuando quieren comunicarse, cuando quieren plantear algo, lo hacen. Lo hacen por las múltiples vías que tienen, por redes sociales, por diferentes plataformas en donde dicen che, mira, a mí me parece que será importante esto, me parece que será importante lo otro. Pero más adverso creo que tenemos que institucionalizar la escucha y tenemos que avanzar en espacios justamente de intercambio con los jóvenes para poder implementar las políticas públicas que los jóvenes sientan, que les sirven, que les son útiles y que necesitan. Así que bueno, la dinámica de la agencia tiene un poco que ver con eso, con tener áreas que estén a disposición de los jóvenes y que podamos abordar las problemáticas que ellos van planteando. ¿En qué líneas van las necesidades de los jóvenes en cuanto a cuestiones más personales tal vez, de formación, en cuanto a sueños profesionales? ¿Cuáles son las demandas específicas que tenemos que atender? A ver, la juventud naturalmente reclama por temas que son básicos y que en muchas ocasiones son demandas no solo de la juventud, pero que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con educación y que tienen que ver con vivienda. Esos son los temas más importantes en donde el joven por ahí no encuentra muchas veces su norte. Dicen, che, ¿qué voy a estudiar? ¿Con qué carrera me voy a profesionalizar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿De qué voy a trabajar? ¿Cómo hago para tener mi casa? Y esa es una parte de la juventud, que es la parte por ahí más alta de la juventud. Y después los jóvenes, más jóvenes aún, para llamarlo de alguna manera, tienen esas otras inquietudes, que tienen que ver con la cuestión educacional, con la cuestión laboral, si lo que van a estudiar le va a brindar herramientas para el futuro, para el trabajo. Esas son las mayores preocupaciones de los jóvenes. Por eso algunos, que por suerte son los menos, eligen otros caminos, eligen otro lugar, otro país como opción. Porque no encuentran acá algunas de esas respuestas y las van a buscar a otros lados, ¿no? Y para brindarles mejores herramientas, hablemos un poquito del Centro de Idiomas Córdoba, que es la novedad que también estamos presentando junto a tu figura como presidente de la agencia. Contanos un poquito de qué se trata esta propuesta. Sí, la verdad que estamos muy contentos de haber puesto en marcha este programa, que es el Centro de Idiomas Córdoba, y que lo que viene a hacer es a brindar cursos de nivel inicial en cinco idiomas. Que es el chino mandarín, el italiano, el inglés, el portugués y el francés. Para jóvenes que van de los 16 a los 35 años, y que, bueno, quieren iniciarse en estos idiomas, que son cursos 100% virtuales, y son asincrónicos, es decir, que los pueden tomar en cualquier día y en cualquier horario, y que se cursan de una manera 100% virtual, como te decía. ¿Esperan una participación grande de jóvenes en esta propuesta? Ya son más de 10.000 los jóvenes que se han inscrito, así que estamos muy contentos también con la participación. ¿Y lo van a poder repetir durante el año? ¿Es una única corte? ¿Cómo lo tienen pensado? Dura aproximadamente tres meses el curso, y una vez que finaliza, vamos a hacer otra edición. ¿Qué más tienen pensado para ofrecerle a los jóvenes para fortalecer estas ganas de crecer, tanto a nivel personal como profesional? Entendemos que son dos patas muy importantes de la agencia. Una es la formación, la educación, y otra es el trabajo. Como te decía, vamos a ofrecer líneas de créditos accesibles para que los jóvenes puedan emprender, vamos a estar vinculándolos con las universidades para que, conveniando con las universidades, tengan a través de las universidades instrumentos para poder desarrollar sus proyectos, para poder crecer. Bueno, estamos avanzando en distintos ejes para justamente poder brindarle herramientas a los jóvenes para que puedan crecer y para que puedan desarrollarse. Así que, lo vamos a ir desarrollando con el correo de la gestión y con el correo del tiempo. Hace poco menos de 60 días que asumimos en la agencia, así que estamos en un proceso de organización y de formación de los primeros programas. El primero fue el Centro de Llamas Córdoba, vamos a lanzar la línea de créditos, vamos a lanzar también el programa Manos, que tiene que ver con esto, con el financiamiento de determinados proyectos. Vamos a avanzar también, seguramente, en otras cuestiones vinculadas con la prevención de las adicciones, con el tema vinculado al centro de estudiantes, pero bueno. Esos son algunos de los programas con los que estaremos comenzando. José Ignacio, obviamente nos interesa porque este espacio pertenece también a la Universidad de Río Cuarto. Contanos un poquito esto que mencionabas recién, el vínculo con las universidades, ¿qué proyectan con las instituciones? Bueno, ya estamos vinculados con las universidades, vamos a profundizar en el tiempo el vínculo con ellas. Ya estamos vinculados con la Universidad Nacional de Córdoba, con quien firmamos un convenio justamente para el dictado del Centro de Llamas Córdoba, que a través de ellos dictamos el curso de Chino Mandarín. Estamos terminando de pulir algunas cuestiones para firmar un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional de la región de Córdoba para avanzar un proyecto que, como te comentaba, tiene que ver con la formación de proyectos para los jóvenes, las cuestiones vinculadas a las nuevas tecnologías y demás, así que estamos avanzando en eso, bueno, que son dos universidades muy, pero muy prestigiosas y bueno, seguramente podremos avanzar con el correr del tiempo con las demás universidades, con la Universidad Nacional de Río Cuarto, seguramente con la Universidad de Villa María, bueno, el objetivo es profundizar esos vínculos. Hemos comenzado con la Universidad Nacional, con la UTN, así que la idea es profundizar los lazos con las universidades. Finalmente, José, contame, ¿cómo puede hacer un joven que te está escuchando en este momento y que quiere acceder a toda esta información de propuestas que tiene la Agencia Córdoba Joven? Bueno, muy simple, para las cuestiones que tienen que ver con la agencia en general, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, todo lo que vamos haciendo lo volcamos en las redes sociales, allí van a encontrar incluso la página web y demás, y para inscribirse al Centro de Idiomas Córdoba, tienen tiempo hasta mañana y pueden hacerlo a través del Campus Córdoba, que la página es campuscordoba.cba.gov.ar, allí van a poder inscribirse perfectamente y participar en el Centro de Idiomas Córdoba. Muchas propuestas para no perderse, muchas gracias y un gusto conocerte. Nada, por favor, gracias a ustedes, chicos, a ser hasta la próxima y muy amables, muchas gracias por el espacio. Bueno, ya sabés, no tenés que desaprovechar estas oportunidades, herramientas y programas que son gratuitos, que son muy accesibles y que los podés hacer desde tu casa para tu formación y para tu trabajo. ¡Gracias!